La Policía Nacional esclareció el caso y capturó a las dos personas involucradas en el robo y muerte de los adultos mayores Guillermo Adrián Guerrero Espinosa y Sonia Marlena Echeverry Mendieta, quienes habitaban la casa número 618 en el reparto Altamira del Este. El día domingo 17 de noviembre de 2019 a las 9.30 de la noche, en la casa número 618 en el reparto de Altamira del Este, a Adrián José Guerrero Echeverry en contubernio con su cónyuge, la detenida Nidia Patricia Quintana, utilizando objeto contundente que era un tubo metálico, golpearon en la cabeza a los ciudadanos Guillermo Adrián Guerrero Espinosa y la señora Marlena Echeverry Mendieta. Seguidamente les propinaron heridas con una baja y con una almohada los asfixiaron dejando los cuerpos cubiertos con plásticos y atados de pies y manos. Posteriormente, ambos sujetos sustrajeron tarjetas de crédito y una tarjeta de débito, más teléfonos celulares, joyas, dinero en efectivo por un monto de 6.000 Córdoba y un automóvil marca Nissan Placa M218-556, perteneciente a la víctima. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional capturó al sujeto Adrián José Guerrero Echeverry, quien en contubernio con su cónyuge, Nidia Patricia Quintana, golpearon en la cabeza a los ciudadanos, propinándoles también heridas con una navaja y luego los asfixiaron con almohadas, dejando los cuerpos cubiertos con plástico y atados de pie y manos. Dentro de las evidencias ocupadas de los delincuentes, tenemos el objeto contundente que fue utilizado para la muerte, que es un tubo metálico y un arma blanca navaja con manchas hemáticas correspondientes a sangre, utilizados en la comisión del delito. En la vestimenta de perteneciente a Nidia Patricia Quintana y a Adrián José Echeverry, se encontraron también manchas hemáticas. También tenemos ocupado el vehículo marca Nissan placa M218-556, ocupado a ambos detenidos. Como parte del esclarecimiento del caso, la Policía Nacional presentó a Nidia Patricia Quintana, también todos los artículos y objetos comprados con una tarjeta de crédito y un automóvil marca Nissan placa M218-556, pertenecientes a las víctimas en el que se dieron a la fuga después de cometer este hecho que consternó a las familias del reparto Altamira. Nelson Hurtado, Multinoticias.